Pobre mujer, a centímetros de encontrar a su hija otra vez y la vuelve a perder. Pobrecita, ¿te parece que estés sufriendo tanto? Esto no es un juego, hija. Esto es grave. No, por supuesto que es grave. Por eso estoy buscando la manera de ayudarla. ¿Con qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Pero qué necesidad tenés de meter la cabeza en el medio del fango? No entiendo, papá. ¿Qué decís? ¿No fuiste vos acaso el que se quiso sumar a esta lucha? ¿El que dijo que no podía tolerar que este tipo de cosas siguieran pasando? ¿Dónde quedó todo eso? No, no. Yo sigo pensando igual. Yo estoy al lado de Rosario, ¿sabés? Y quiero que encuentre a su hija, pero yo no quiero perder a la mía. No, papá. Yo no quiero que metas la nariz en un campo minado. Eso es lo que no quiero. Además, si querés tanto a Bautista, le deberías advertir que no se sale ileso de esto. Que gente densa, gente brava, ¿sabés? No sé, papá, no sé, pero alguien tiene que hacer algo. ¿Pero por qué vos? ¿Y por qué yo no? Imagínate por un segundo que una de esas chicas fuese yo. Imagínatelo. ¿No te gustaría tener a alguien que te ayude? ¿Alguien que te ayude a buscarme? ¿Entendés que estos tipos están libres por la calle? ¿Viven impunemente? Matan, secuestran a chicas. Estos tipos abusaron de la hermana de Bautista. Mataron a un amigo. Y yo lo quiero, papá. Y yo voy a estar con él. ¿Sabés lo que van a conseguir ustedes? Cavar sus propias fosas. Enfrentándose a esta basura de gente. Y yo no quiero eso. Te pido que por favor pares. Pará, por Dios. Papá, por favor. Por favor. Pará, Anita. Nicolás tiene las horas contadas, ¿no? No, 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 no. Hola. Hola. Les conté a mi familia. Qué bueno, ¿no? A ver si nos ayudan un poco. Sí. ¿Me ayudás con estas bolsas después? ¿Me las llevas a la cocina? Ema, dale, mi amor, que llegamos tarde. ¿Qué? ¿No se fue con vos, Ema? ¿Qué? ¿No está acá? No sé, yo vine a buscarla para llevarla a Inglés. Es más, estamos un poco tarde. ¿Y dónde se matió? ¿Y no está en la de tu papá? No, no, no. Si estuviera, no está recién acá. No sé, no estará con Bautista. No, menos. Con Bautista menos. ¿Y dónde está Bautista? ¡Ema! ¿Quita? ¿Quita? Ema, por favor, chiquita, mira que no es un chiste esto, ¿eh? ¿Dónde se metió? Ana, hija, nosotros vivimos, no hace mucho tiempo, momentos muy angustiantes por el asalto en casa. Y yo la verdad que no quiero que te sumerjas en situaciones de riesgo, llevando a tu casa a estas chicas con estos problemas. Y discúlpame que te lo diga, Bautista debería ser mucho más comprensivo respecto de esto. Es una locura, Anita, además, después de lo que le pasó a la hermana, ¿me entendés? Pero bueno, justamente por eso. Están dramatizando para el lado equivocado. El drama no es el mío, es el calvario que viven estas chicas y que van a vivir hasta el último día de sus vidas. Pero, Anita, vos no podés transformar tu casa en una sucursal del ejército de salvación, hija. Pero además, ¿tenés idea de la historia que tiene cada una de estas chicas? Lo difícil que es contenerlas, darles... No alcanza, mi amor, con un poco de cariño y de... y de buena voluntad. Hay gente que está capacitada para esto, ¿entendés? ¿Y vos crees que yo soy incapaz? Yo no dije eso. ¿Me lo das a entender, Nacho? No, lo que estoy diciendo es que necesitan gente profesional, ¿me siento, mi amor? Pero claro. Yo lo que necesito es que seas claro, papá. ¿Querés ayudar a esta gente, sí o no? Pero vos me lo estás diciendo en serio. Yo tengo que recordarte que elegiré a Rosario un cheque con mi firma y con una cifra bastante generosa. Entonces... No, no es eso, ¿no? Y no los quiero lastimar. A ver, yo te respeto muchísimo a vos, papá. Y te voy a estar eternamente agradecida por lo que hiciste. Pero los tres sabemos que a nosotros la plata no nos cuesta mucho. Ah, bueno. Que es verdad, Nacha, es verdad. La generosidad en serio pasa cuando uno hace un sacrificio. Alita, me estás jugando sucio. No te estoy... Me estás dando vuelta a las cosas. No, quiero que me entiendan. A veces la plata es una excusa para no comprometerse. Es una muy buena excusa para evitar...